Bueno, el evento aquí de Campus Party Brasil es espectacular, muy bien organizado, muchísima gente, interacción de conocimientos espectacular. De verdad, aquí en Brasil esto fue un lujo espectacular y ojalá sigamos haciendo más, impulsando más la parte de tecnología acá en Brasil. Ya que en Colombia va a haber otro también, es en junio, y va a ser igual que acá en Brasil. Esto está genial y para el próximo Campus Party Brasil, ojalá venga.